buenas chicos bienvenidos una vez más al canal de rift bueno hoy he presentado un poco de la fontanería vale lo que puedo ponerle hasta ahora y nada hemos colocado la subida hemos colocado las bajadas y hemos colocado la esta otra tubería que va conectada a la subida de este tubito alimentaremos el reactor de calcio y por aquí por alimentaremos el lecho fluido que tendremos esta conexión de aquí pues no puedo ponerla todavía una porque me tienen que llegar las tres de 40 y que las telas ponderá aquí unas tres con unos 12 para el respiradero lo que normalmente le ponemos en las bajadas arriba en la urna para que para que suelte el aire para que no coja mucho aire y nada esto no lo puedo poner porque hasta que no nos llegue esto no podemos no puedo no puedo conectarla porque no sé si vamos a tocar es un poco más para acá o más para acá o rodar el box entonces primero tenemos que colocar esto bueno es decir que la estructura la tenía llama la habían traído pero la he tenido que otra vez que llevársela al cerrajero porque se equivocó en las medidas y nada pues mañana me la me la traerá le pediremos a sidrín que empiece con el diseño de los paneles y y conectaremos lo que nos queda de fontanilla que sería esto y pasar los dos tubos de las bajadas para atrás y el de 32 igual para atrás bueno chicos les explico un poco vale bueno no tiene ciencia ninguna pero bueno tenemos las dos bajadas de 40 la subida de 32 con la válvula aquí tenemos una de reductora que reduce de 32 a 20 vale la tendencia a 20 en la subida por seguir el tubo para atrás a 32 pero aquí ya sale a 20 vale otra válvula para poder cortar el circuito este en caso que lo queramos cortar más bien sería para cortar bueno para cortar el circuito vale para cortar todo este tramo de aquí y nada pues ya único nos falta la fontanería sería esto por aquí y listo y ya estaría la fontanería y los tres tubos que salen para atrás tampoco quería cargar mucho lo que es el habitáculo de tubos porque no para que no quedara muy cargado sino algo algo sencillo y nada chicos esto es lo que hemos avanzado hoy y ya pues el próximo vídeo que suba pues será el de los el módulo de electricidad y y eso y poco más chicos bueno buenas noches a todos y saludos desde el vídeo